Hace unos cuantos días, el Norwich City, se proclamó campeón de la English Champions League, la segunda división del fútbol inglés. Con este campeonato, los Canarios, que es el mote con el que se conoce al equipo, logra el ascenso directo a la Premier League 2019-20. El Norwich City hizo una temporada espectacular, dirigido por el entrenado alemán Daniel Farke, se hizo con el título con 94 puntos, a 5 puntos del segundo, el Sefiel de United, que también logró el ascenso directo. El conjunto amarillo-verde, contó con una notable influencia alemana, ya que seis de sus jugadores, aparte de su entrenador, son de origen alemán. A eso hay que sumar, que el finlandés, Teemu Pukki, se convirtió en el goleador del campeonato con 24 goles, y fue decisivo en lograr el ascenso. Para los aficionados de fútbol españoles, también les es conocido el centro campista argentino Emiliano Buendía, que jugó anteriormente en la cultura leonesa. Desde 1935, disputa sus partidos como local, en el Carrower Road. El estadio es llamado así, por la avenida en la que está ubicado. Fue construido en 1935 y la construcción tardó solo 82 días. Tiene un aforo actual para más de 27.000 espectadores. Mantiene una fuerte rivalidad con el Ipswich Town, con quien disputa el derby de Anglia Oriental. El Norwich City, fue fundado en 1902. En 1920, asciende, a la recién creada tercera división nacional del fútbol inglés. Logran ascender a la segunda división en 1934, y permanecen en ella hasta su descenso en 1934. Después de la Segunda Guerra Mundial, comienza el Norwich en la tercera división, hasta su nuevo ascenso a la segunda en 1960. En la Copa de Inglaterra de 1960, pudo llegar hasta las semifinales, después de eliminar a clubes tan potentes, como el Manchester United, y el Tottenham Hotspur. Obtuvo su primer trofeo, al ganar la Copa de la Liga de Inglaterra en 1962, al vencer en una doble final al Russell. Diez años más tarde, en 1972, bajo la dirección de su técnico Ron Saunders, consiguen ganar por primera vez la Liga de Segunda División, y por consiguiente, su primer ascenso a la Primera División de Inglaterra. En su primera temporada en primera, logran terminar en el puesto número 20, y evitan por poco el descenso. Ese mismo año, en 1973, también juegan la final de la Liga Cup, pero la pierden ante el Tottenham. No pueden evitar su descenso de primera división en 1974, pero en la temporada siguiente logran retornar otra vez. En 1975, pierden otra final de la Liga Cup, en esta ocasión ante el Aston Villa. Después de seis temporadas seguidas en la máxima categoria, descienden en 1981. Encadenando varios descensos y ascensos en la década de los 80. En 1985, es otra fecha histórica, al ganar por segunda vez la Liga Cup inglesa, venciendo al Sunderland por 1 a 0. De nuevo llegan a semifinales de la Copa inglesa en 1989, donde son eliminados por el Everton. En 1992, con la recién creada Premier Liga inglesa, el Novich acaba tercero en la liga, y logra su mejor clasificación en toda su historia. Eso le lleva a jugar por primera vez competiciones europeas. El 20 de octubre de 1993, venció en la Copa de UEFA, al Bayern Múnich de visitante, siendo el primer equipo inglés en ganar en Múnich. En 2004 se proclaman por tercera vez campeón de segunda división, y ascienden de nuevo a la Premier Liga. En 2009, después de 49 años, no pueden evitar su descenso a la tercera división, en la que solo militan una temporada, convirtiéndose en campeón de tercera división en 2010, logrando dos ascensos consecutivos, para volver a la Premier Liga. Sus aficionados son conocidos como The Canaries, como una clara referencia a sus colores y escudo del club. Su cántico, On The Ball, City, es considerado como el cántico de fútbol más antiguo del mundo, y que todavía está en uso. Los colores característicos del club son el amarillo y el verde, dichos colores son utilizados en equipamiento del equipo. En la película Mike Bassett, England Manager, estrenada en 2001, el protagonista homónimo, interpretado por Ricky Tomlinson, salta a la fama como resultado de su éxito como entrenador del Norwich City. En 1972, se lanzó una película llamada, The Boy Utternet Yellow, acerca de un niño que vive en Londres, y que es fanático del Norwich City. Tras una excursión a la Torre de Londres, John no consigue mantenerse despierto en clase, con lo que su profesor le envía a casa. En el trayecto de regreso descubre que el tren y el resto de cosas se han vuelto amarillos. Esa noche recibe la visita de un extraterrestre, que le enseña todo sobre la electricidad. El vínculo con el club de fútbol se utiliza para explicar por qué el niño ya tiene tantas cosas amarillas en su dormitorio. Y desde Clubes del Mundo, deseamos al Norwich City mucho éxito, en su regreso a la Premier Liga Inglesa. Hasta pronto amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.